En este video vamos a resolver una ecuación trigonométrica que es la siguiente, coseno de 2x menos coseno de x igual a 0. Como veo aquí un 2x, yo me di cuenta que tengo que aplicar una identidad trigonométrica que me permita poder agrupar de alguna forma los términos y despejar x. Entonces la identidad trigonométrica que vamos a aplicar en este caso es que el coseno del ángulo doble, es decir de 2x, es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Eso como para empezar, entonces escribo coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Notemos que sigue siendo un kilómito, no puedo despejarte de la x. Como tengo coseno y coseno me gustaría que esto también sea un coseno en vez de un seno. Entonces vamos a recorrer la identidad pitagórica que dice que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Si aquí despejo el seno cuadrado de x me queda que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces vamos a sustituir esto en esta expresión y entonces me va a quedar coseno cuadrado de x menos, y ahora en vez de seno cuadrado de x vamos a escribir 1 menos coseno cuadrado de x. Especial atención el uso de paréntesis, aquí bueno usé corchete pero es lo mismo. Si no usan los paréntesis cuando hacen sustituciones cobran el riesgo de cometer errores con la distribución de los signos o de los números. Ahora que tengo esta expresión que es todo con coseno simplemente vamos a distribuir este menos y entonces me quedaría coseno cuadrado de x menos 1 más coseno cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Entonces coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es dos veces el coseno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Llegamos a una expresión que si la observamos bien tiene la forma de un polinomio de grado 2, es decir tengo algo al cuadrado aquí, algo lineal y un término independiente. Para visualizarlo mejor vamos a hacer un cambio de variable, vamos a decir que el coseno de x lo llamo z simplemente para hacer un cambio de variable y visualizarlo de otra forma. Entonces puedo decir que coseno cuadrado es decir z cuadrado y coseno de x es como decir z. Entonces buscar las soluciones de esta ecuación trigonométrica lo puedo hacer mediante la búsqueda de las soluciones de un polinomio de grado 2. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer o complementando cuadrados o utilizando la fórmula resolvente. Fíjense que en este polinomio el coeficiente principal a vale 2, el término lineal vale menos 1 y c vale menos 1. Aquí lo voy a resaltar para que lo visualicemos bien. Bien, a es este, b es este menos 1 de aquí y c es este menos 1 de aquí. Bien, entonces ahora que lo tenemos bien visualizado vamos a utilizar la fórmula resolvente que me dice que las soluciones están dadas por menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces menos b sería 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada de b cuadrado menos 4 por a que es 2 por c que es menos 1 sobre 2 por a que es 4. Entonces nos queda 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada de b cuadrada de b cuadrada. Fíjense que aquí adentro me queda 4 por 2 es 8 y aquí por el menos 1 este, este menos con este menos me queda un más, o sea que me queda 9 sobre 4. Si operamos un poquito nos queda 1 más menos la raíz de 9 que es 3, dividido por 4 Y de aquí se desprenden dos valores Por un lado encontramos z1, que es el valor que encontramos utilizando el más 1 más 3 es 4, dividido por 4 es 1 Y el segundo valor es 1 menos 3, dividido por 4 1 menos 3 es menos 2, dividido por 4, menos 1 medio Encontramos ahora estos dos valores Ahora no olvidemos que esto venía de un cambio de variable Es decir, ahora tenemos que ver cuánto vale x Entonces tenemos que por un lado el coseno de x es 1 Y por otro lado el coseno de x puede ser menos 1 medio Esto en realidad no es una y sino que es una o Es decir, no son mutuamente excluyentes, ok? Vamos a, entonces, despejar x Aquí con la calculadora me pregunto cuándo el coseno vale 1 El coseno vale 1 cuando el ángulo es 0 Bien, 0 grados o 360 grados Lo cual, todo hay que ver en la solución Qué tipo de rango me dice Es decir, si me dice que lo busquen en el primer giro Puedo dar cualquiera de estas dos Recuerden que siempre nosotros dibujamos la circunferencia trigonométrica para ayudarnos En este caso el 0 grados está aquí Bien, y no me puedo desplazar a otro cuadrante Ya estoy aquí en el borde, ok? Vamos a ver qué pasa acá Coseno x igual a menos 1 medio Vamos a la calculadora A ver qué nos da cuando yo hago shift coseno De menos 1 medio La calculadora me dice 120 grados Entonces Ahora sí yo tengo que dibujar la circunferencia trigonométrica Para ver Qué otro ángulo no me está diciendo la calculadora Aquí, bueno, vamos a ir a la calculadora un segundito Hacemos 120 dividido 180 Para poner esto en radianes Que es 2 tercios de pi Y vamos a ver En un dibujito Qué otro ángulo nos queda 120 grados está por aquí Está en el segundo cuadrante Me queda definido este punto Tenemos que desplazarnos de forma vertical Hasta este otro punto Y ahí tenemos el segundo ángulo de solución Que la calculadora no nos da ¿Qué ángulo es? Bueno, pensemoslo Aquí en azul tenemos 120 Para llegar al eje x tenemos 60 más Y luego tenemos por simetría 60 más aquí Entonces 120 más 60 más 60 Nos da 240 Bien 240 serían 4 tercios de pi Entonces aquí tenemos todas las soluciones Recuerden que las soluciones Les pueden pedir buscarlas dentro del primer giro O hasta dos giros Bien Como es solamente dentro del primer giro Supongamos que nos piden buscar las soluciones Entre el 0 Y el 2 pi Pero sin incluir el 2 pi Entonces yo esto no lo incluiría en la solución Ya que está fuera el intervalo de búsqueda Y la solución que voy a dar Es el 0 El 2 tercios de pi Y el 4 tercios de pi Y esas son las soluciones A la ecuación trigonométrica Planteada aquí al comienzo Y el 4 tercios de pi